Sí, preguntas chicos. Preguntas, preguntas porque me tengo que subir a cantar. Edith Preciosa, mi nombre es Karen Caballero, me gustaría saber cuáles son los proyectos que tienes en mente para este 2020 que viene. Mira, tengo un proyecto importantísimo que es sacar un disco nuevo, en vivo, no puedo adelantar mucho porque no me lo tienen permitido y porque además es sorpresa, pero es una cosa que les va a gustar muchísimo a la gente, tanto de México como de Estados Unidos, incluso en otros lugares de Centro y Sudamérica y tal vez hasta en Europa, como España, por ejemplo. Entonces, pues estamos muy, muy contentos porque hay mucha gente involucrada en este nuevo proyecto, así que feliz. ¿Qué tal? Mi nombre es María Enrique, soy responsable de aquí de la feria de Uriangato y este me gustaría saber cuál es la emoción que siente al presentarse por primera vez aquí en Uriangato. No, pues feliz, feliz de poder cantarles a toda la gente de Uriangato, de Guanajuato y de todo lo que esté alrededor. Feliz. Gracias por venir. Sobre el proyecto que me dijiste del disco nuevo, ¿será en vivo el lunes en el auditorio? No, no es en el auditorio, pero va a ser en vivo. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias chicos. Bye, bye. Felices fiestas.